A partir del día 22 de febrero vamos a arrancar con el beneficio del boleto estudiantil, es decir, a otorgar el beneficio. No nos olvidemos que este es el séptimo año consecutivo que se viene otorgando. Es un beneficio que tiene un alto impacto en la economía doméstica de cada uno de los vecinos y vecinas de Formosa, teniendo en cuenta que es un aporte desde el municipio capitalino y que en su momento fue una promesa de campaña del intendente y que pudo materializarla muy rápidamente cuando ingresó al municipio. Y gozan de ese beneficio aproximadamente 25.000 estudiantes de la ciudad de Formosa. Los requisitos son constancia alumno regular y o su boletín de calificaciones y o un certificado de haber culminado el año pasado, ya sea la escuela primaria, el colegio secundario. Y por otro lado también le pedimos el DNI y una fotografía de la tarjeta SUBE, que ya la tienen habilitada, o si es por primera vez una fotografía del rostro, una foto tipo DNI, para poder eso imprimir en la tarjeta y después poder entregarle a aquellos alumnos o alumnas que tengan el beneficio por primera vez. Este trámite, al igual que lo hicimos el año pasado, lo vamos a hacer en forma totalmente online. Esto lo hacemos en virtud de tratar de cuidarnos entre todos, cuidarlo al vecino o a la vecina, como así también al recurso humano que es muy importante aquí en el municipio capitalino, teniendo en cuenta que la pandemia todavía la seguimos transitando y que nos tenemos que cuidar entre todos. La novedad de este año es que no nos vamos a loguear, no vamos a generar ningún usuario, ninguna contraseña, básicamente vas a cargar nomás ya tus datos personales y nos vas a agregar la fotografía de la documentación que te pedimos.